Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti la escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey Oración diaria Señor Jesucristo, que has destruido el poder de la muerte Y has dado la esperanza de la vida eterna para el cuerpo y el alma Le concediste a tu Madre un lugar especial en tu gloria Y no permitiste que la descomposición tocará su cuerpo Mientras nos regocijamos en la asunción de María Concédenos una renovada confianza en la victoria de la vida sobre la muerte Amén Día 9 Oh Santísima Madre asunta al cielo Después de años de heroico martirio en la tierra Nos alegramos de que por fin la Santísima Trinidad Te haya llevado al trono preparado para ti en el cielo Eleva nuestros corazones contigo en la gloria de tu asunción Por encima del terrible toque de pecado e impureza Haznos darnos cuenta de que la muerte es la puerta triunfante A través de la cual pasaremos a tu Hijo Y que algún día nuestros cuerpos se unirán a nuestras almas En la dicha infinita del cielo Desde esta tierra que pisamos como peregrinos Buscamos tu ayuda En honor a tu asunción al cielo Te pedimos este favor En la hora de nuestra muerte Llévanos con seguridad a la presencia de Jesús Para disfrutar de la visión de Dios por toda la eternidad junto a ti Ruega por nosotros Oh Reina asunta al cielo Para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración final Dios te salve Reina de los Ángeles y Señora del Mundo Refugio Auxilio de los Cristianos y Consuelo de los Afligidos Recibe Madre Santísima y Bendita Las súplicas con que invocamos tu especial protección En las necesidades y peligros que nos afligen Concédenos Oh Virgen Inmaculada Lo que te pedimos en esta novena Si es voluntad divina y conveniente para nuestra salvación Y defiende bajo tu manto protector A la Santa Iglesia Católica Y a todos tus devotos Para que así Consigamos serena y dichosa muerte Y la posesión de la vida eterna Amén María he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Al fin te encontré en un establo Entregando la vida A Jesús Salvador María he querido Sentirte entre tantos Milagros que cuentan de ti Al fin Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María María Mujer Que regalas la vida Sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues Por todos nosotros Heridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final María he mirado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Al fin te encontré Al fin te encontré dolorosa Llorando de pena A los pies de una cruz María he querido Sentirte entre tantos Milagros que cuentan de ti Al fin Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María Mujer Que regalas la vida Sin fin Que regalas la vida Sin fin Sin fin Gracias por ver el video.